Bienvenidos a nuestro informativo. A continuación, presentamos las noticias más importantes. Un equipo de médicos ecuatorianos de nuestro hospital realizó la primera cistoprostatectomía con derivación urinaria en el país. Esta cirugía robótica de alta complejidad mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata, músculo invasivo. Este procedimiento se realizó con éxito y con la colaboración de médicos de cirugía general. Las cirugías urológicas con técnica robótica se realizan con éxito desde hace cinco años, disminuyendo el sangrado para el paciente, las complicaciones, el tiempo de estancia hospitalaria, el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación del paciente. El nuevo gerente general del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, Dr. Darío Sarasti, mantuvo una reunión con la directora general del IES, Magister Zulima Espinoza, con el fin de trazar la hoja de ruta del Plan Integral Intervención 2021. El Dr. Darío Sarasti es médico cirujano, especialista en radioterapia y en gerencia en la salud. Se ha desempeñado como jefe de la unidad de radioterapia y coordinador general de diagnóstico y tratamiento del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El HECAM desarrolla la campaña interna Pinta más Pinta Salvamos Vidas, en la cual funcionarios de todas las áreas asumen el reto de donar sangre, con el fin de ayudar a los demás. Hasta el momento, varias dependencias han sumado a esta iniciativa, beneficiando al abastecimiento de nuestro banco de sangre. Con este acto altruista, contribuimos a tratamiento y atención de patologías de tercer nivel, reafirmando nuestro compromiso de cuidar la salud de nuestros pacientes más vulnerables. La Coordinación General de Docencia se encarga de la educación y capacitación continua de los profesionales que se forman en esta casa de salud, de los estudiantes de pregrado y posgrado de varias universidades y de la formación de los internos rotativos de medicina, enfermería y nutrición, así como de los médicos residentes asistenciales y de los médicos posgradeces. Al momento, en el pregrado contamos con alrededor de 270 internos rotativos de diferentes universidades y mantiene 27 posgrados con 170 médicos en formación. Este fue nuestro informativo. Hasta una próxima entrega.